Pacientes de LISTE denunciaron la insuficiencia de medicamentos y la falta de atención médica en este centro de salud. En rueda de prensa anunciaron la posibilidad de llevar a cabo una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Estamos presentando una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por lo que viene sucediendo con frecuencia en la clínica familiar Vasco de Quiroga, de LISTE. En el servicio médico familiar que extiende recetas para medicamentos con horario diario de 6 a 8.30 de la mañana. Una de las pacientes, María Isabel Pichardo, describió los hechos de los que ha sido víctima. En este momento ya estaban formados aproximadamente 50 personas. Nos indicó que harían una lista de 40 personas más, pero que no estaban seguras que pudieran ser atendidas, ya que parte del personal médico no había confirmado su asistencia, que recogerían los carnés para llevar el orden de la fila, pero no aseguraban con esto nada. Y a las 8 saldrían a avisarnos si seríamos atendidos las 40 personas que faltábamos, y había que esperar sin seguridad alguna. La situación anterior provocó el mal humor de los médicos que nos atendieron, y hubo que soportar sus comentarios impropios. Además, de que a muchos de nosotros no se nos entregaron todos los medicamentos, lo cual nos mete en graves problemas de salud y económicos. Asimismo, enumeró las peticiones a LISTE. Que se garantice el abasto de medicamentos en el momento en que se extienden las recetas, y de no haberlos que se expidan vales para obtener fuera del LISTE, que es lo que se hacía hasta hace poco, o sea que se subroguen. Que se brinde consulta médica y expedición de recetas a todos los pacientes que las soliciten dentro de los horarios que tienen establecido el propio LISTE, que es el caso que hoy no se ocupa. Es decir, de 6.30 a 8 de la mañana, en la Clínica Familiar Vasco de Quiroga de Morelia. Tres, que se exija al personal médico y administrativo dar un trato digno y cálido a los pacientes, y en caso contrario, se tomen medidas correctivas, probables por los afectados. Cuatro, que el delegado del LISTE en Michoacán nos escuche de viva voz, a la brevedad posible, al margen del proceso de nuestra queja. Los derechohabientes del sistema LISTE denunciaron presuntamente al delegado de esta institución pública, en donde aseguran se les ha brindado una deficiente atención, y sobre todo se les ha negado el acceso a los medicamentos. Para Noticiero Nuestra Visión, América Juárez Navarro.